Hola queridos espectadores de mi canal. Estamos aquí para informarles sobre todas las acusaciones en los medios sobre Keran Bursin y Handercel. Para seguir la nueva serie de Keran Bursin y Handercel, todo lo que te preguntas sobre la vida empresarial y amorosa está en este canal. Primero que nada, no olvides suscribirte, darle me gusta y compartir mi vídeo. Disfruto ver. Se han determinado las actrices más populares en las redes sociales y la competencia de este año continúa con gran entusiasmo. Los dos actores populares de Turquía, Afsanur Sankak Tutan y Handercel, luchan por las primeras posiciones en los rankings de popularidad. El número de seguidores y las interacciones del dúo las convierten en las actrices más comentadas de este año. Afsanur Sankak Tutan es recibida con gran interés por la generación joven por su belleza, talento y sinceridad. Sus publicaciones en sus cuentas de redes sociales y su trato sincero lo convierten en una figura real y accesible para sus seguidores. Se las arregla para atraer la atención tanto de jóvenes como de adultos con sus diversas publicaciones en las plataformas de redes sociales. Al mismo tiempo, su asociación con Keran Bursin ha aumentado su popularidad. Por otro lado, Handercel ha ido ganando seguidores durante mucho tiempo con su sencilla belleza y su talento actoral. Si bien sus cuentas de redes sociales ofrecen fragmentos de su vida diaria, también contienen recuerdos especiales de sus proyectos y consejos sobre actuación. Esto lo hace sentir más cerca de sus fans. Esto se destaca no solo por sus carreras como actores sino también por su determinación de dejar un impacto positivo en las personas. Las redes sociales hacen que las carreras de actrices talentosas e impresionantes como Afsanur Sankaktutan y Handercel sean aún más brillantes. Esperamos con impaciencia el resultado de esta competición, pero se puede decir lo siguiente, parece que ambos talentosos jugadores seguirán entreteniendo e impresionando a sus aficionados. Seguiremos de cerca sus carreras e influencia en las redes sociales. Comparta sus pensamientos sobre este tema con nosotros. No olvide suscribirse al canal y activar las notificaciones para recibir nuevas noticias. Cuídate. Hasta luego.